¿Qué es lo que nos ha dado satisfacción a todo nivel? Y revistas también de vanguardia de allí, como una que se llama Divine 8 Y nos hacían, y estaban muy interesados en lo que estaba pasando en Latinoamérica Y no podrían estar interesados hasta el punto de decir Bueno, ese rock en español, nos interesa tenerlo en inglés Sí, sí por una razón, ¿no? Ya el interés no sé si es tanto de ellos como de nosotros Porque en realidad lo que pasa es que para nosotros las letras son sumamente importantes Son el 50% de una canción, es parte de la canción Claro que sí No tenemos, la otra vez nos preguntaban ¿Pero que ustedes qué hacen? Hacen un ritmo de rock y después le ponen una letra en castellano Y es muy gracioso verlo así, porque parece una licuadora En realidad lo nuestro sale espontáneamente O sea, nosotros cantamos en castellano, pensamos en castellano Y hacemos todas nuestras necesidades básicas en castellano ¿Por qué es así? Sí, creo que sí La cuestión es que estando en otro lugar Es interesante también de que esa gente se entere de lo que estás diciendo Y obviamente cantando en castellano para gente que no habla castellano es difícil Es difícil, muy difícil Por lo cual yo en estos días me iría a New York Entre medio de algunas actuaciones para hacer unas versiones en inglés De un par de temas con Carlos Salomar Perfecto Perfecto